Hola que tal chicos, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto y se tus bienvenidos señores a un nuevo video Es bastante temprano por la mañana y la verdad es que quería traerles este video porque como dice el título de este mismo Es la oportunidad de poder ganarte un pase de batalla Pero bueno, no solamente será un pase de batalla Estaremos sorteando 6 pases de batalla Y lo único que tienes que hacer es verte este video completo, suscribirte al canal que va a estar en la descripción E irme a seguir a mi por Instagram o por Twitter Es muy sencillito, ¿por qué tienes que ver este video completo? Pues bueno, porque el día que te entregue el pase de batalla te haré una pregunta sobre este video Voy a verificarme de que me sigas en Instagram o en Twitter Puede ser en cualquiera de estas dos redes sociales Voy a verificar que estés suscrito al canal que va a estar aquí en la descripción Que es la persona que está regalando los 6 pases Y también voy a hacerte una preguntita sobre este video Ese pase de batalla se va a entregar el día domingo El día domingo, o sea en 4 días ¿Qué día es domingo? Pues bueno, domingo 23 de agosto Voy a estar entregando ese pase de batalla en mi stream por Twitch Aproximadamente entre la 1 o 2 de la tarde Te veo por allá, pasos aquí en la descripción para ganarte los pases de batalla Y pues nada, nos vemos Yo siempre estoy solo, cambrón Pues si quieres jugar, jálate Me dice si quieres jugar Nada más voy a jugar unos 1v1s ahorita para unos pases de batalla Y ya si quieres jugamos algo, cambrón Hoy ya no puedes jugar Hoy ya no vas a jugar Hoy ya hiciste stream Hoy ya estás cansada Ya no quieres saber nada de la vida Hola Florey, ¿cómo estás? Bienvenido Va, 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 va Ya me agregaste, ¿verdad? A Origins Y te mando un saquito Aquí estoy practicando Pero en la mañana estabas jugando en... Me pasé por Twitch stream Estabas jugando en... En Play, ¿no? Es que dentro de que... O sea, estabas jugando con control en la PC O estás jugando con teclado ¿Para qué vamos a jugar los duelos, Freddy? Porque es una manera de ayudar a la persona que... O sea, de ayudar a la página O a los que nos quieren regalar sus pases de batalla O sea, es como... Oh, mi bol Si 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 Si, si 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 Si, si 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 Si, si 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 Se mueven mucho la vuelta todavía ¡No! ¡Déjame algo, bastardo! ¡Qué jovenla! ¡Está buen y sexoso! Fíjate que no lo he visto, eh, güey ¡Corrieron! Como toda la gente sabe, este es mi canal de YouTube Pero hace unas semanas, creé otro canal en YouTube Donde estaría subiendo cosas completamente random Y la verdad es que ya tenemos el primer video del canal Me gustaría muchísimo que fueras apoyarlo Y pues bueno, dejamos esta pausa comercial Y continuamos con el video ¡Corrieron! ¡Voy a ese hueco solito! Un ratito mal la... la... Está muy rata la Volt, chat Quiero probarla con la x2 A ver qué tal A ver qué tal con la x2 No estás en anuncios nunca experimentito sea La Volt es la nueva 99, no La Volt es la Volt Y la 99 es la 99 Dice, mañana pasado se reinice el Prime Para ti de nuevo Me ganaste con el video de 100k Suerte en el stream voy a hacer el mío ¡Sale mi feber! Muchas gracias, papi Muchas gracias Perdón, mi feber Perdón, mi feber ¡Sale mi feber! ¡Sale mi feber! ¡Bум! No, no. 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 No, no.